La música folclórica se puede entender por concepto como un género que reúne varias corrientes musicales, ya que ésta se transmite por tradición oral y carece en su mayoría de una notación escrita. La música folclórica la interpretan miembros de la comunidad que no son músicos profesionales. A menudo está relacionada con el ciclo del calendario y con acontecimientos claves en la vida de una persona, así como con actividades como los rituales y la crianza incluso de los hijos. Es la exposición sonora de las masas, preferentemente rurales y sin educación musical, en oposición a la llamada música culta o clásica practicada por músicos profesionales. Es decir, que este género musical lo practican en su mayoría personas con tradiciones y culturas diferentes al de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, como en la música no existen límites, y menos en la música folclórica, otros tipos de músicos han complementado estilos de música clásica al estilo de música folclórica. Como ya viene diciendo, los artistas del folclor pueden emplear temas musicales folclóricos y existentes, haciéndolos un arreglo musical o bien tomar simplemente el estilo y crear sus propios temas originales. Es también característico de la música folclórica emplear instrumentos típicos de cada región como pueden ser la zampoña y la quena. En varios países de América del Sur, como en Ecuador se usa el bombo, el leguero, en Argentina el viribambo, en Brasil el banjo, la guira, en República Dominicana se usa incluso hasta el violín o la armónica. En los Estados Unidos, la marimba, como en Guatemala, y así sucesivamente. Bueno, ¿y dónde surge la música folclórica? Pues bueno, la música folclórica surge en Europa a finales de los años 1960, en dos corrientes claramente diferentes. La una es con el fin de protestar, y la otra es una música contemporánea enfocada ya a recuperar y adaptar la música tradicional folclórica de los nuevos tiempos, con especial atención en la música instrumental. Esta corriente es la que más se asocia hoy día a la actualidad con el concepto de música folclórica. Entre las diferentes vertientes de la música folclórica según países y regiones, tienen amplia percusión y alcance internacional, la llamada música latina y la llamada música incluso celta. Pero para no seguir con el tema que es un poquito más extenso, lo que han venido escuchando de música de fondo es un tema que se titula fiesta, y ese es un estilo de música folclórica. Espero hayan disfrutado el video y hayamos aprendido un poquito más en este. Un abrazo chicos, gracias. Gracias. Gracias.